Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool, baby. Shake it, 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 shake it. Tomo, eh, dame una vueltita otra vez. Y tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para toda la peba que se pone rabiosa. Están peligrosas con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, tal es duro. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien locas cuando a ti se toque. Toda la sandunca en ese bomb pues te choca Choca, tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow, flow No matamos Checky, 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 check a pie en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty, le tiró sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rato a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Checky, 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 check Téremoto ¡terremoto! ¡terremoto! ¡Téremoto, fuimos! ¡Que mueva todo lo que tiene! ¡Que mueva todo lo que tiene! ¡Vamos a ver cómo lo sostiene! ¡Con el Chequie, 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 chequie! ¡Chequie, chequie, 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 chequie! ¡Come onHEY! ¡Dame una vueltita otra vez! Chiqui, 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 chiqui